Súbeme la radio Ya no me importa nada, ni el día ni la hora Si lo he perdido todo, me he dejado en las sombras Te juro que te pienso, hago el mejor intento El tiempo pasa lento y yo me voy muriendo Si llega la noche y tú no contestas Te juro me quedo esperando a tu puerta Vivo pasando la noche sin vela Sigo cantando bajo la luna llena Súbeme la radio, que esto es mi canción Siente el bajo que va subiendo Traeme el alcohol que quita el dolor Que vamos junto a la luna y el sol Súbeme la radio, que esto es mi canción Que no he pasado en cada madrugada No encuentro ningún modo de mejorar nuestra historia Paso salud bebiendo, mientras saqué aliento Solo te estoy pidiendo romperse el silencio Súbeme la radio, que esto es mi canción Siente el bajo que va subiendo Traeme el alcohol que quita el dolor Hoy vamos junto a la luna y el sol Súbeme la radio, que esto es mi canción Siente el bajo que va subiendo Traeme el alcohol que quita el dolor Hoy vamos junto a la luna y el sol Ando loca y desespera en busca de tu amor No me dejes en esta soledad te pido Pero te digo, vuelve conmigo Si tú me llamas te juro que bailamos Quiero verte ya, ya no aguanto más Quiero darte calor solo una vez más Ya no aguanto más, quiero verte ya Yo no te miento, todavía te espero Sabes bien que te quiero No sé vivir sin ti, no Yo no te miento, todavía te espero Sabes bien que te quiero No sé vivir sin ti, no Súbeme la radio, que esto es mi canción Siente el bajo que va subiendo Traeme el alcohol que quita el dolor Hoy vamos junto a la luna y el sol Súbeme la radio Tata y me la luna y el sol Gracias.